Buenas gente, ¿cómo están? Soy Android UPS y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, les traigo el Optium File Definitivo V5, compatible con el Datapad 5.0 de PES 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Sirve este off para estas tres plataformas. Ya saben que esta edición es la mejor que van a encontrar, ya que selecciono los mejores trabajos existentes en la comunidad de PES. Los adapto y traigo esta versión. Pero antes de comenzar, si desean que siga trayendo este tipo de Optium Files, cada vez que sale un DLC debemos llegar a los 1000 likes en este video. 1000 likes si estás viéndome en YouTube, 100 reacciones si estás viéndome en Facebook y seguiré compartiéndoles estas mega ediciones. Recuerden también su suscripción, su follow. Bueno, explicaré el contenido primero que exactamente trae este off, especificando el autor o la comunidad del que tomé cada edición. Luego explico cómo se lo van a descargar y después cómo lo van a importar en su PES 2021. No sin antes recomendarles checar la descripción en la sección de créditos para que sigan a todos los editores que hicieron posible que yo les comparta esta versión. Empezamos con el contenido. ¿Qué exactamente trae de diferente comparado con la anterior versión? Con la V4.1. Empiezo con esto, ya que muchísimos se instalaron la anterior versión. Sabe que tiene todo y lo que buscan es conocer qué tiene este de nuevo. Pues esta V5 cuenta con la segunda versión de la Bundesliga, pero realizada por Editemos PES. Totalmente licenciada, personalizada y actualizada con todos sus fichajes. La sacaron hace poco. Por parte de Emerson Pereira, incluí la actualización que realizó después del mercado de fichajes de los otros europeos, equipos de la Champions League y Europa League. La actualización que hizo en la J League, primera división japonesa. En otros Asia, que son equipos orientales nuevos. Y en el Brasileirao. También incluí la update que sacó de la liga brasileña con sus últimos traspasos. Por parte de Ariel Edson, kit maker reconocido, incluí nuevos uniformes, como el cuarto kit del Inter, ese que tiene varios colores, el tricolor de River Plate, la nueva casaca local de México y la nueva indumentaria presentada por Argentina. Finalmente de lo nuevo, por parte de Junior Mantis, tenemos la quinta versión de sus leyendas de My Club. Tendrán todos los Iconic Moments y leyendas normales que han incluido hasta el último DLC para utilizarlo en los modos offline. Por ejemplo, de los nuevos tendrán a Aldair, al 07 del 2011, etc. De ahí en más se conserva la magnífica base de la V4.1. A continuación menciono rapidísimo el resto de ediciones con sus respectivos autores. Primero, que tomé de Editemos Pesla, cual es la comunidad que más aportó a este off con amplia diferencia. De ellos tomé el option fue el general V2, quien traía licenciada en muchísimas ligas. La de Bélgica, Dinamarca, las dos de Inglaterra, las dos de Francia, las dos de Italia, la de Holanda, la de Rusia, la de Escocia, las dos de España, la de Suiza, la de Turquía, las selecciones de Europa, las selecciones de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica. Con las fichas técnicas 100% completas, los uniformes y los parrocinadores. También tomé de ellos otras ediciones especiales que realizaron. Por ejemplo, de Pesca United, los jugadores originales de la Liga Master, la Liga NOS V2, la Liga Argentina V2, la Liga Chilena V2, la Liga Betplay V1, la Superliga China Edición Especial y la Liga Tai Edición Especial. Con caras, kits, nombres corregidos, estrategias dorsales, de test, pancartas, patrocinadores, etc. Info de estadios. De Pesca Universe, que tomé las selecciones de África, Asia y ciertas de Norte y Centroamérica. Las cuales tienen sus kits, estrategias, nombres corregidos, etc. De Emerson Pereira, mantuve los otros África, que aparecen en el Liga Master y 0 en la Allenda nada más. Que se llama Placer Horn, ahora se llamará Esperance Tunís. Una última cosa, es que recuerden que solamente tienen terceros y cuerdos uniformes, equipos y selecciones importantes. No todos. O sea, por ejemplo, tienen terceros y cuarto kit. Los Manchester, Juventus, Inter, Milan, Liverpool, Port del Madrid, Barcelona, Argentina y muchas más. Pero solo importantes, ¿ok? Listo muchachos, terminé de especificarles todo este Optium File, base, todo el contenido. Y como es de costumbre, tendrán la chance de ustedes escoger cuál liga quieren que reemplace a la Liga PLA. La Liga Latinoamericana Ficticia. O sea, todo el contenido que les nombré anteriormente, viene en un solo archivo de descarga. Dejando libre solamente a la PLA, para que ustedes elijan si quieren poner allí. La MX, la MLS, la ecuatoriana, la peruana, etc. Entonces, aquí abajo, aparte del link de descarga de este Optium File, encontrarán el link del siguiente video que ya están viendo de fondo, llamado Ligas de América V2, temporada 2021, reemplazos de Liga PLA, Optium File PES 2021. En ese video que yo realicé, encontrarán todas las ligas americanas actualizadas, que podrán ubicar en lugar de la PLA. Ahí ustedes escogen ya sea la MX, MLS, ecuatoriana, peruana, uruguaya, paraguaya, boliviana, venezolana, costarricense, etc. Ustedes descargan la que prefieren. Después que hayan descargado esa liga, se irán a este otro video, llamado Otros Latinoamericanos Compatibles con las Ligas de América, para que se descarguen los equipos de la Libertadores correspondientes a la liga que hayan escogido previamente en la PLA. Por ejemplo, se descargaron la MX en el primer video, pues en el segundo se descargan los Otros Latinoamericanos Compatibles con la MX. Si se descargaron la MLS, pues se instalan los Otros Latinoamericanos Compatibles con la MLS, me explico. Así según corresponda. Igual en estos videos, que te recomiendo, les especifico todo, entonces no se van a perder. Eso sí, recuerden que con este DLC 5.0 se incluyeron nuevos equipos ficticios en Otros Latinoamericanos que aún no han sido licenciados. Por ejemplo, los que descendieron de Chile y Brasil. Así que si ven esos clubes todavía ficticios, es por eso. Apenas se los licencie, subiré la nueva versión del video de Otros Latinoamericanos y lo dejaré en la descripción. Ahora sí, vamos con la descarga. Para lo cual, van al link que estaré dejando acá abajo en la descripción, que dice descarga, lo pinchan y lo redirigirá a este enlace de Mediafire para que lo bajen. Una vez hecho eso, lo descomprimen dándole clic derecho y seleccionan donde dice extraer aquí. Para esto, debes tener instalado el WinRAR. Una vez extraído, se darán cuenta que lo he dividido en tres carpetas. Una llamada competiciones, otra llamada aplicar datos y otra llamada no aplicar datos. ¿Para qué la dividir así? Para que se les haga facilito una instalación. Desde ya con el nombre de la carpeta, saben cuáles son los equipos en los que se debe aplicar datos de jugadores y cuáles son los que no se deben aplicar estos datos. Ahora vamos con la instalación, para lo cual necesitaremos un pendrive. El cual debemos asegurarnos que esté en formato FAC32. Lo ven en propiedades, clic derecho y propiedades. Si no lo tenían así, pues formatenlo con esta especificación. Bien, entonces tenemos una carpeta en nuestro pendrive llamada WEPES. En mayúscula, tal como ven de fondo WEPES. Y dentro de ella, copiaremos la carpeta de competiciones y la de no aplicar datos. Para importar primero los equipos que no necesita que se apliquen sus datos de jugadores. Eso en la computadora, nos vamos al Play. Y antes de instalar un nuevo Option File, primero borramos el que teníamos. Si es que instalaron algún off antes de este, si no han instalado ninguno, obviamente no borran nada. Pero si ya instalaron, deben borrar sí o sí el off anterior. Así sea la anterior versión, tienen que borrarla. Para eso, eliminarán los datos de edición antiguos. Aplicaremos la actualización en vivo. Y finalmente, borraremos las imágenes. Entonces, nos vamos al menú principal de la PlayStation 4. A configuración, en los datos de almacenamiento del sistema. Seleccionamos PES 2021. Y eliminamos los datos de edición. Tal como están viendo de fondo, les dejaré capturas de como yo lo hago. Posteriormente, ingresamos al PES 2021. Y aplicamos la actualización en vivo. Actualizan las plantillas de clubes y selecciones. Le damos a OK. Y allí se traerán automáticamente nuevos datos de edición. Después, vamos al menú de editar. Damos en importar, exportar. Y borramos las imágenes que hayamos insertado por algún off anterior. Así que dan en bordar imágenes. Seleccionan todos los uniformes. Tanto G como P, los borran. Luego van a todos los logos y los borran. Todas las imágenes de estadio, los de DT, los de patrocinadores. Todo de todo eliminan. Una vez hecho eso y ya teniendo limpiecito el PES 2021. Ahora sí, instalamos este off. Ponemos el pendrive en la Play. El USB. Y primero, importamos campeonatos. Presionamos Cuerdado para seleccionar todos los archivos. Damos en Opciones detalladas. Y luego en OK. Esperamos y ya se importarán. Luego vamos a importar equipos. Seleccionamos el USB. Así mismo presionamos Cuerdado para marcar todos los archivos. Damos en Opciones detalladas. Y presionamos OK. Esperamos, ya se importarán. Después volvemos a la computadora para copiar la carpeta que falta. E importar los equipos que sí se necesita que se apliquen datos de jugadores. Entonces eliminamos las dos carpetas que copiamos anteriormente dentro de la carpeta WPES. Y en su lugar copiamos la carpeta que faltaba llamada Aplicar Datos. Nos vamos nuevamente a la Play. En el mismo menú de Importar. Importar equipo. Seleccionamos todos con cuadrado. Opciones detalladas. Y esta vez marcamos con un visto en la casilla que dice Aplicar Datos de Jugadores y Plantillas. Damos OK. Esperamos. Y listo lo pase. Ya está instalado. Finalmente instalamos la liga que ustedes escogieron que reemplace a la Pla con sus otros latinoamericanos correspondientes. Como en los videos que recomendé les explico como se instala. No lo volveré a explicar aquí. Pero básicamente es el mismo proceso que hicimos al importar equipos que sí se necesita que se apliquen datos de jugadores. Ahora para que quede todo en su lugar. Vamos a Estructura de Campeonato. Tamaño del sorteo. Y configuramos para que hayan 18 equipos en la Bundesliga. 18 en la J League. Y 20 en la MX. Si escogieron MX. O si no ubican el número de equipos que compone su liga. Como dije en el video de las Ligas de América. Menciono allí el número de equipos que tiene cada una de esas competiciones. Ahora en el apartado de Europa. Moveremos manualmente los equipos de la Bundesliga. Que están en otros europeos a su lugar. A la Bundesliga. Tal como ven de fondo. Lo ordenan alfabéticamente si desean y listo. Intercambian el Bayern Múnich. El Ebercusen y el Schalke. Por el PES United. En el apartado de Asia. Hacemos lo mismo. Pero con la J League. Ubicamos los equipos que están en otros Asia. Y la AFC Champions League a su lugar. Y los de la Liga Japonesa a la J League. O sea movemos los de la J League. Que son el Yokohama. Oita Trinita. FC Tokio. Los reemplazamos por Algarafa. Pohan Steelers. Outland City. Alhazira. Y Alza Iliya SS. Como viste de fondo. Hacen lo mismo con la Liga Pla. Y los otros latinoamericanos. Cuando te lo instales. Ahora bros. Antes de finalizar. Quiero precisarles. Dos datos importantes. Que les servirán. Primero. Recuerden que siempre. Para jugar en la pestaña de partido normal. Deben desactivar la actualización. En vivo. Para que le carguen los datos editados. Y puedan jugar con todos estos clubes. Entonces presionan el botón de R3. Cuando están eligiendo los equipos. Previo a un partido. Para desactivar esa actualización en vivo. Tal como vieron de fondo. Así les cargará el off. Número dos. Si no desean tener las leyendas. O el PS United. Para los que consideran. Que se perdería el realismo de la Liga Master. Pues simplemente omiten su importación. No instalen las leyendas. O borran esa carpeta de leyendas. En la computadora. O al momento de instalar. Eligen todo. Menos esos clubes. No los importa. Y bueno muchachos. Eso es todo lo que les quiero comentar. El día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Este video. No se olviden todos apoyarlo con su like. Y su suscripción al canal. Para más contenido así. Espérame en comentarios. Que tal les pareció. Este Option File Definitivo. V5. Los estaré leyendo. Recuerden. Mil likes. Cien reacciones en Facebook. Finalizo saludando. A los miembros de mis dos canales. Los cuales son. En mi canal principal. Tenemos a Jaime Freire. Gafre. Dariel Hernández. Tristan Favre. Que es miembro platino. Rock21Go. Chelito González. Roberto Barranco. Luis Pilpinto Albino. Y Jesús Acosta. Que es platino. Mientras que en mi canal secundario. Tenemos a Rojas Tray. Que es miembro platino. Gafre. Que es platino. Aldo Arana. Leo Florian. Que es platino. Tristan Favre. Que es platino. El Robux. Mauricio Bespes. Y Agustín Ibáñez. Muchísimas gracias muchachos. Recuerden que si también quieres tu saludo. Al final de mis videos. Sumado al resto de beneficios. Que estás viendo de fondo. Dale en el botón de unirse. Que está al lado del de suscribirse. Si estás viéndome en YouTube. Y hazte miembro. Y nos vemos en la próxima. Pasen bien. Saludos. Saludos.